Hola chicos, bienvenidos al show más importante de la televisión de Argentina, el show de Piñón Fijo, mentira, el show de Alomaría Almano, mentira, ADN, mentira, es el show del payaso Peronacho y el payaso Radicheta, con el payaso Peronacho, ¿qué payaso Radicheta? ¿Qué haces amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buscando asilo, ¿y veniste a mi casa? No, no, buscando asilo, mi nueva mascota, asilo, 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 venga con papá, venga con papá, ¿no lo viste? Sí, ¿no lo viste Peronacho? ¿Cuál es? ¿Un perrito medio escualio, así flaquito? Sí, ese que tiene la oreja puntiagura, sí, sí, lo agarró un camión en la bañita de Sabatini, a Enora Pico lo hizo mierda. No, no lo puedo creer. Sí, sí. ¡Sí, no! Sí, me dijo que si lo pueden despegar en la guama te lo traen. ¿En serio, Peronacho? ¡No, mentira, amigo! Se estaba arrancando la bola por ahí. Si lo ven, avisen.